El reporte fue realizado por más de 700 científicos y confirma que los impactos de los cambios climáticos que hemos visto en los últimos años se van a intensificar en la próxima década en todos los estados del país y que Estados Unidos está calentando un 60% más que otras partes del mundo. En Florida, California, Luisiana y Texas enfrentarán tormentas más fuertes y más severas porque un planeta más caliente genera mayores precipitaciones y más lluvias. Habrá huracanes más potentes y destructores que se formarán en cuestión de horas. Un océano más caliente es como gasolina para los huracanes. Especialmente vulnerables estarán Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Algunos estados tendrán que adaptarse al aumento en el nivel del mar. En Toki y Virginia Occidental verán más inundaciones severas. Por primera vez, el reporte resalta el impacto económico de la crisis climática en Estados Unidos y le han puesto un precio. Asciende a 150 mil millones de dólares cada año. Para que tengan una idea de cómo esto ha ido aumentando, en 1950 el país experimentaba un desastre climático cada cuatro meses. Hoy ocurre uno cada tres semanas. En lo que va del año hemos sido golpeados por 25 desastres climáticos. La sequía es la gran amenaza para el suroeste del país. Con un planeta más caliente se produce menos nieve en las montañas, lo que genera menos agua para las comunidades. California y Arizona sufrirán sequías aún más severas de las actuales, afectando la ganadería y la agricultura. Un suelo más seco genera más incendios forestales, que se espera continúen siendo más severos, más potentes y más difíciles de apagar. Tendremos más olas de calor mortíferas de costa a costa. El reporte es concluyente en que las emisiones contaminantes provienen del petróleo, del carbón y del gas natural. Y esto es lo que está calentando el planeta. Y aunque han disminuido en los últimos años, no al ritmo que se necesita. Por último, las minorías, entre estos los latinos, son quienes sentirán con más fuerza los impactos de los cambios climáticos. Pero el reporte es muy claro. Hoy tenemos toda la tecnología y todos los recursos para superar este gran reto.